Un sistema complejo posee más información que la que da cada una de las partes que lo forman. Describir un sistema complejo requiere no sólo conocer el funcionamiento de las partes, sino conocer su funcionamiento una vez relacionadas sus partes entre sí. En la sociedad pueden encontrarse una gran cantidad de ejemplos de sistemas complejos, desde Twitter hasta la red de aeropuertos pasando por los precios en los mercados financieros. La colaboración de un conjunto de especialistas pertenecientes a áreas de la ciencia dispares, como la física, la tecnología, las matemáticas, la sociología o la economía, puede hoy aportar nuevo conocimiento y soluciones innovadoras para una mejora social y económica. ¿Cuál es su motivación para estudiar los sistemas complejos? Buscar patrones de comportamiento y tratar de intentar entenderlos y sacar conclusiones que se puedan volver a repetir y nos ayudan a comprender cómo se mueve la gente, etc. Mi motivación sobre todo es aportar algo mensurable que pueda mejorar la calidad de la vida de las gentes. De alguna forma siempre me ha gustado también poder aplicar las herramientas que he aprendido a resolver esas preguntas. Fundamentalmente tratar de entender el comportamiento humano. Lo que más me importa en lo que hago, simplemente, más que los aspectos sociales, son intentar entender cómo funcionan las cosas. Enumere algún aspecto social en el que piense que puede contribuir su trabajo. En primer lugar, como profesor y como científico, crear una sociedad con capacidad crítica. En primer lugar, individuos que tengan capacidad crítica porque analizan lo que ven. Bueno, puede contribuir en el estudio del desarrollo. Otro motivo es profundizar un poco más en el comportamiento social y ver si de alguna manera se puede prevenir los conflictos sociales. Valore la situación sobre esta temática en España. Pues hoy en día, como pasa con muchos campos de la ciencia en España, hay unas ciertas carencias, pero, digamos, aparte de las cuestiones económicas, también hay unos ciertos problemas con los datos. Pues creo que faltan vocaciones. En los sistemas complejos es una temática nueva a nivel mundial, pero en España hemos empezado un poquito más tarde, pero yo creo que hay un auge bastante grande y hay muchos grupos de gente joven trabajando en el tema. El problema actual con estas temáticas es que, primero, no son capturadas socialmente, no son valoradas socialmente de una forma muy, muy clara. Nos faltan probablemente problemas de divulgación y son temáticas complejas. No es fácil llegar a la población. En el sentido que tenemos muchos grupos y muchas personas muy buenas que trabajan en esto y que están reconocidos a nivel mundial. Y uno de los problemas principales es la falta de coordinación entre esta gente. Enumere varias acciones para reforzar este ámbito a nivel nacional. Bueno, una obvia dinero, pero más que dinero, capacidad de gastar ese dinero de forma racional. La administración española impone unas formas burocráticas que son un desafío continuo a la inteligencia. Bueno, lo que hace falta es que se apueste por la ciencia desde muchos ámbitos ya, desde la política, desde la sociedad y nosotros también los investigadores, desde luego, nos tenemos que volcar en ella. Una idea sería, primero, crear conciencia del valor que tienen los conocimientos que tenemos todas las personas, que no ya que se dediquen a un área como la de los sistemas sociocomplejos, sino en cualquier área, que todo lo que sabemos tiene un impacto. Bueno, básicamente todo se resume en que yo creo que la sociedad o el gobierno tendría que entender que invertir en estas cosas no da su fruto en el corto plazo, pero que a largo plazo es la respuesta para tener una sociedad mejor. De convencer al menos dos o tres o cuatro empresas de lo que somos capaces de hacer y cómo en otros países se está haciendo. Yo creo que sería interesante generar una cultura científica más potente en la sociedad y también relacionado con eso, valorar o hacer valorar a la gente que lo más fácil no necesariamente es lo mejor. Entonces hay que complicarse la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!